donde muchos no llegan, donde no llegan ni al 1 ni al 3% de todos los políticos que es ser presidente de la república. ¿No es así, Vito? Presidente de la república. Entonces, ¿por qué incrucijada el presidente de la república cuando ya tiene dos periodos en la presidencia? Y de una forma fácil y una forma no fácil, sino en el 2015 cuando se buscó una fórmula para acabar una crisis que no era tan agresiva como la crisis actual, simplemente se empeñó la palabra y se decidió hacer un documento. No empeñó la palabra porque cuando tú haces un documento y lo firmas, ya tú lo estás empeñando la palabra porque cuando yo empeño más la palabra eran esas ventas y esas palabras que se decían los viejos antes, que vendían finca nada más en una conversación. Y eso se quedaba así, era en la herencia, se respetaba eso. Y yo creo que, y eso es mi opinión, no estoy diciendo que el presidente sea eso, cuando un hombre pierde su palabra, cuando su palabra no tiene ningún tipo de credibilidad, yo considero, si a mí, si en un momento dado, mis palabras no tienen la responsabilidad de mis actos, si mi palabra no se respeta en ningún ambiente, prácticamente no estoy perdido. O sea, mi valor es lo que yo digo, mi personalidad es respeto a mis acciones. Y ahora, ¿qué incrucijada podría decir? Bueno, él tiene miedo de irse de la presidencia. ¿Hay algún asomo de que su mismo partido pueda hacer algo en contra de él? Porque no es secreto para nadie que el partido de la liberación dominicana se va a quedar en el poder. Entonces, no entiendo si muchos interpretan, ¿no? Porque si la oposición coge el poder, puede haber problemas, puede haber... Hasta ellos mismos lo mencionaron, me parece que una senadora de las que más hablan y las que peor hablan, y las que más hablan, dijo que prácticamente si Danilo perdía, iba a matar a todos los presos, o íbamos a correr a todo el mundo. Entonces, ¿qué dijo? Entonces, parece que hay un miedo, no solamente del presidente, sino un miedo alrededor del presidente, de no caer en la oposición del mismo partido, porque yo no entiendo cómo tú tienes miedo a perder si no vas a ganar la oposición, quién va a ganar tu partido. O sea, ¿tú tienes miedo que tu propio partido inicie una persecución hacia ti? ¿Tú tienes miedo que tu partido haga algún acto que tenga que ver con una persecución, ya sea política, como ustedes le quieran hablar, es decir, pero, pero lo que veo ahí, no ninguna encrocijada, simplemente es el deseo de un presidente perpetuarse en el poder, es sencillo, que un político le cogió el gusto a la silla y se quiere quedar, eso es simple, eso no hay que buscar un ingeniero de la NASA, ni un genio para que calcule eso. No hay que buscar popularidad, no, 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 es simplemente el deseo de quedarse, porque ningún partido es tan loco, o ningún partido, hasta a través de la historia de nuestro país y de Latinoamérica, va, el mismo partido va a ganar y va a agarrar a su presidente y lo va a someter a la justicia, o lo va a ver en una persecución. ¿O ese es el miedo que hay? Que la división es tan grande y la enemistad es tan grande que se puede avecinar una persecución entre ellos mismos. No veo la encrucijada, simplemente hay un documento que se llama, un documento no, una estructura jurídica, una estructura que se llama constitución, que rige al país. Entonces, es verdad que la constitución debe ser modificada dependiendo a veces de las necesidades y el desarrollo que puede tener un país y la necesidad de crear nuevas normas o aplicar nuevas normas en el país. Perfecto. Pero simplemente llamar a toda esa gente que nosotros le pagamos nuestro dinero para que haga una sesión, para cambiar una oración de unos 20 caracteres que diga o que quite el nunca jamás o la relación o el deshabilitar a un presidente para un periodo de gobierno. O sea, no es que no se pueda hacer, es que se ve feo, se siente horroroso. Y más, si un presidente, la exclusividad está ahí, si un presidente en su primer mandato, antes de llegar a la presidencia, critica de manera ácida el asunto de la relación y rectifica en ese momento, yo solamente quiero cuatro años. Pero si su partido va a ganar, si su partido tiene todo el lineamiento y todo el crecimiento que se le ha dado al TEPA y lo ha dado el PLD, como dicen la gran mayoría de sus miembros del comité, entonces no tiene que ver que otro miembro del Partido de la Liberación Dominicana siga gobernando, ya sea Leonel, ya sea Domingo Ebrito, ya sea quien sea. No tiene, porque la institución corre sola. O sea, que tiene que ser, que venía a la guerra obligatoriamente, que antes de ayer cumplió años, y seguir en el poder porque es el único que lo puede hacer. O San Danilo, que no es el único que lo puede hacer. O Leonel es el único que lo puede hacer. No, aquí no hay deseos de seguir progresando, deseos de seguir una obra. No, no, no. Aquí, eso quiere decir que en el país no existen instituciones que puedan correr sola. Porque cuando una institución, cuando una cartera se dice que está constituida, es porque ella por su propio cimiento crece y tiene autonomía de crecimiento. Tiene que necesitar una cabeza allá arriba, dando brinquitos y haciendo cosas para poder caminar. No, entonces quiere decir que hemos fracasado en el país, todos los gobernantes, donde ellos tienen que estar ahí obligatoriamente para que la cosa funcione. Entonces, usted, eso lo dicen los expertos en gerencia. Usted es un mal gerente, usted es un mal presidente. Porque si usted no está, la cosa no funciona, usted no sirve. Y eso es histórico en este país. Entonces, no es necesario que este país necesite un agente o un presidente eterno ahí para poder avanzar. Bueno, yo quiero decir tres cosas. La primera es saludar a nuestro... Hacía una canción, tres palabras. Tres palabras. Primero saludar a nuestro amigo Claudio, en la ciudad de Nueva York. Claudio Cornelio. Que en este momento está en contacto con nosotros. Así que enciende su televisor, ¿verdad?, en su negocio. Y pues pone a sus clientes a disfrutar de este contacto. De manera que puedan estar informados de todo cuanto acontece en el país y en el mundo. Así que nuestro amigo Claudio, en la ciudad de Nueva York, gracias por estar en sintonía. Pero también decirle y compartir la lamentable pérdida en el día de ayer del destacado político dominicano, Hugo Tolentino Ditt, ex-canciller de la República Dominicana, ex-presidente de la Cámara de Diputados de la República Dominicana, fundador del PRD y fundador del PRM. En el día de ayer a los 88 años de edad, Hugo Tolentino Ditt, pues, falleció, pasó a mejor vida. Un destacado dirigente político que muchos de sus allegados, contrario o no, a él en materia política, pues lo describieron como un gran hombre. De manera que la política en la República Dominicana pierde un gran ser humano. Así que paz a los arrestos de Hugo Tolentino Ditt. Reiterar, ex-presidente de la Cámara de Diputados, ex-canciller de la República y fundador del PRD y el PRM. Paz a los arrestos de don Hugo Tolentino Ditt. Miren, mi comentario va y decíamos ahorita que nosotros es imposible emitir nuestros comentarios y estar al margen de lo que es el tema de actualidad, el tema que está en el tapete, que es la política. Producto de que estamos en la antesala de un próximo torneo electoral, el cual, pues, en esta parte inicial se ha tornado muy confuso. De manera que todavía no hay nada definido en este país con respecto, por lo menos lo que tiene que ver con el candidato del partido en el gobierno, porque ya los otros podemos decir que casi están definidos. Para mañana miércoles, Sergio Romero y amigos televidentes que disfrutan de este espacio, el ex-presidente Leónel Fernández está convocando a todos sus seguidores, y los que no son sus seguidores, pero que también se han montado en este barco, en defensa de la Constitución en la República Dominicana, convocando a una actividad mañana frente al Congreso de la República Dominicana, donde también el equipo coordinador de este evento, coordinador de este proyecto de Leónel Fernández, anuncia y oficializa que va a estar encabezado por el doctor Leónel Fernández Reina. Nosotros el día, la semana pasada, cuando Luis Abinader hizo lo mismo que llamó a sus seguidores a ir hasta la emplanada del Congreso Nacional, decíamos nosotros que esperábamos ver también la presencia de Luis Abinader como convocante y principal líder de esa actividad. Pues precisamente el doctor Leónel Fernández hace lo mismo, y mañana también está llamando a sus seguidoras que le acompañen a la parte, a la emplanada frontal del Congreso Nacional de la República Dominicana. Lo que quiere decir que eso viene o continúa, o confirma lo que acabamos de decir, que sigue calentando los ánimos y como decíamos nosotros en el día de ayer, sigue fortaleciéndose la tesis de que el PLD cada vez más está más lejos de lo que podría ser un acuerdo entre sus dos principales líderes que tiene el PLD. Fíjense que ayer también una corriente bochista, un grupo de dirigentes que tiene el PLD, que están apartados de lo que es el PLD porque eso es lo que... Los que no son funcionarios, los que no están guisando. Pero además lo que han intentado, que no desaparezca el pensamiento y la idea bochista, también han sugerido que este tipo de acuerdo de encuentro debe darse. Difícil, según nuestra percepción de que esa situación se dé. Ahora bien, mañana Leónel Fernández convoca a su gente al palacio, a la parte frontal del Congreso Nacional. Porque mañana va a seccionar la Cámara a los senadores, donde una vez más se crean las expectativas de que pueda ser introducido este proyecto de ley. La pregunta mía es, la pregunta mía es, y quisiera encontrarle que me responda, sea mañana, el jueves u hoy, que se sometan al proyecto de reforma constitucional y pase. Entonces, se está llamando a protestar porque no, porque se tiene la intención de que se va a someter este proyecto de ley. Si se sometiera y pasa, entonces, yo quisiera saber, Sergio Romero y amigos televidentes, cuál sería la próxima acción, tanto del grupo de Leónel, como del grupo de Luisa Binader y otros grupos que han estado enarbolando, que son hoy constitucionalistas, en defensa de la Constitución. La pregunta que yo me hago, ese grupo, llámese Leónel, llámese Luis Abinader, llámese como se llame, en el caso de Leónel Fernández, yo puedo decir de manera específica, no es defendiendo ninguna Constitución. Lo que usted está defendiendo es su candidatura, su candidatura, porque ciertamente, como decía el hermano de don Freddy Verasgoico, el psiquiatra ya fallecido, que este es un país de gente bruta, y él no se equivocaba cada vez que lo decía con mucho entusiasmo, no es verdad, Leónel Fernández Reina, con todo el respeto que usted me merece, que usted lo que está en el momento es que se respete la Constitución, no es verdad, usted lo que busca es, no es que se respete, sino que usted está defendiendo su candidatura dentro del PLD. Y yo creo que lo que él está defendiendo es no enfrentarse al poder. Pero tampoco estamos... No enfrentarse al poder, porque hacer una reforma a la Constitución para habilitar a Danilo Medina, a él no lo saca de ser candidato, de pelear en la primaria con Danilo, pero va a pelear con el poder. Pero no habilitarlo, no habilitarlo, estaría seguro que fuese... Claro, claro. Con eso, reiteramos, no estamos nosotros ni en contra ni a favor, es una decisión de ustedes, del Congreso Nacional y de los plereístas, si permite que pase o no pase. Mira, el asunto de la defensa de la Constitución en estos últimos seis meses o años, no han convertido a nosotros los espectadores, la verdadera persona que apoyamos, que la Constitución no sea modificada para asuntos personales, porque no somos de ningún partido, ni tenemos ningún arraigo con ninguna institución política. Entonces, ahora mismo nos sentimos hasta ofendidos cuando vemos a toda esa gente apoyando una nueva reforma a la Constitución, porque sabemos que no es con el mismo interés que lo hago yo. Esa misma persona, en un punto dado, cuando se vean como en el punto donde está Danilo, van a pedir reforma. Esa misma persona, porque lo mismo que ahora mismo, lo mismo que piden que no haya reforma constitucional, los que están en el tren político, son los mismos que en el 2015 querían reforma, lo mismo. Fíjate, Sergio. Y en el 2010. Fíjate que... Y así sucesivamente. Ayer, Sergio Romero, también se dio una rueda de prensa por un grupo desconnotado jurista que tienen como finalidad someter a la justicia a los funcionarios y los congresistas que sean capaces de venderse. O sea, están estructurando un expediente en función de lo que pudiera pasar. Víctor, pero si aquí no han podido demostrar la participación de los funcionarios ni la cosa en Odebrecht. No, pero oye esto, oye esto, Sergio, están pronosticando lo que pudiera pasar, están recabando ya. Óyeme, ¿cómo se llama? Víctor, mira, es que ellos saben que esa constitución se va a modificar como si fuera que va a amanecer mañana. Pero oye, Sergio, recabando informaciones y pruebas, oye, me escúchame, recabando informaciones y pruebas para algo que pudiera pasar. Sí, 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 sí. Ahora, Víctor. Pero tú sabes cuándo que va a pasar. Tú sabes cuándo pudiera pasar si realmente someten el proyecto y se concretice, materialice. Ahora, si no pasaran, si lo sometieran y no pasaran el proyecto, o sea, que no va a pasar nada. La única suerte que tiene Leónel es que la gran mayoría, todas las encuestas, todas, hechas hasta por el mismo gobierno, no se oponen a la reelección de Danilo, los que se oponen a una modificación de la carta de manera que es lo mismo. Al fin y al cabo, es lo mismo. Eso es lo que favorece a Leónel Fernández en esta situación. Pero, yo te voy a decir una cosa. El pueblo modifica la Constitución. El pueblo levanta la mano. El pueblo tiene la facilidad. Aquí, en este país, el pueblo, lo único que hace con derecho es votar y lo hace, más del 80% lo hacen por un picapollo, por un bonolú, ganan, por un bonolú, por una llename el tanque y por 500 pesos. Oye, mira, ¿por dónde vamos? Entonces, es lo único, es lo único derecho que tiene. Después, él no elige más nada, no hace más nada el país, el ciudadano. A quienes tiene Leónel Fernández, a quienes tiene que a Luis Abinader llamar, a quien tiene Hipólito Mejía llamar, es a sus, a sus legisladores, que son los que levantan la mano. A eso es lo que tú tienes que convencer. Al pueblo, tú no tienes que convencerlo. El pueblo está convencido totalmente de eso, porque todas las encuestas lo dicen. O sea, tú quieres convencer a un pueblo que está convencido, sin embargo, no convence, ni habla con tus, que le levantan la mano, que son los que tienen el derecho a crear o no la ley. Que son quienes realmente ellos pudieran tener el control. Más que nosotros. Claro. Más que nosotros. Nosotros somos la mayoría. Ellos son dos o tres. Entonces, volviendo al grupo de juristas, porque hay cosas como que te chocan. Eso pasa en los periódicos. Sí, perdón. Eso pasa en los periódicos. Oye, el grupo de juristas, ahí están los vinchos. Encabezado ese grupo de los vinchos, Pedro, Abel Rodríguez de Lorbe, ex procurador. El procurador de la República. Pedro Romero Confesor. Otro, 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 fue procurador también. Este Enrique Hernández, que también fue procurador de la República. Esa es la parte del grupo que está encabezando este equipo de connotados juristas que se van a emplear a fondo para hacer este tipo de acciones y someter a la justicia. Que ya están recabando informaciones, ¿verdad? Hay documentación sin haberse producido absolutamente nada porque obtienen toda la información para inmediatamente se materializar. si se materializara, puede accionar en contra de estos congresistas y estos funcionarios que estarían comprando votos para levantar la mano y que la reforma constitucional pueda pasar en el Congreso Nacional. Vamos a una pausa comercial y al regreso pues nosotros seguimos con los comentarios de este martes 19 de julio del año 2019 en esto que es Contacto Diario. No le cambien que en breve regreso.